Así es, nos tornamos el título, cambio de look a mi 350Z Y pues si amigos, este va a ser simplemente un video haciéndole un pequeño diseño a mi 350Z Pero no, no va a ser para siempre, no va a ser, ahora si que no va a ser para siempre Se lo voy a poner las calcas encima de la pintura original y de las cosas que ya tiene de modificaciones Para que luego no estén diciendo de que, arruinó hasta el 350Z, se veía mejor antes No, no te preocupes, no te preocupes E incluso estoy algo nervioso porque no sé si me pueda gustar Este diseño lo voy a dejar el tiempo que sea necesario, una semana, tres días, cuatro, cinco, seis, siete, ocho videos No sé, eso ya dependerá de cómo es el resultado final porque en realidad no sé cómo se vaya a ver en el 350Z El diseño que estoy a punto de hacer se los voy a poner exactamente en estos momentos en pantalla ¡Pum! Ahí está el diseño, ese es el que le voy a poner y en verdad espero que se vea bien Porque si no me voy a decepcionar bastante Que a la vez no creo que se vea muy bien porque si bien ven la imagen o la vieron Era un, si no me equivoco, un Nissan Skyline ¿Era Skyline o qué era? Creo que, no sé, es el Skyline Es un Skyline, no me acuerdo cuál, si no, corrigenme los comentarios Y pues ese auto pues es plano O sea, ¿a qué me refiero que es plano? Es como este, como el Ferrari Que es así como que, como que las líneas rectas, si así se puede llamar Y el 350Z es como redondo, como cucarachita, ¿me entienden? Por algo le llamo cucarachita a mi 350Z Entonces, eso me puede afectar o me puede beneficiar Ahí ya veremos al ratito Entonces, sí amigos, estoy listo para hacerle el cambio de look a mi 350Z Así que sí, sin nada más que decir, vamos por el 350Z Y empezamos a hacerle el diseño a este chiquitín Así que sí, sin nada más que decir, vamos a darle Pues bien amigos, en estos momentos ya tengo la imagen de guía Para lo que es el 350Z Y no sé si hacerle la línea naranja y hacerle la línea negra de otro color Tal vez se vería bien la línea, la línea naranja color negro O sea, al revés, ¿me entienden? Pero no sé, la verdad no sé, en estos momentos, ok ¿Qué color le quedaría bien? No sé si sí dejárselo así como colorcito negro mate Como es el diseño original O hacerle otro color Pero, no sé O ya sé qué hacer Vamos a hacerlo todo Ok, todo así Sí, sí, ya sé Las líneas naranjas Bueno, lo que tiene de naranja Si vieron bien la imagen Se lo voy a poner mejor color rojo ¿Me entienden? Se lo voy a dejar mejor colorcito rojo Y pues ya, nice Porque todo el mundo sabe que el color rojo es de mis favoritos Lo que es el negro y el rojo Y el blanco, entonces, pues nice Aparte me gustaría también porque ya El 350Z ha pasado ya por varias facetas de colores Por ejemplo, ha pasado por el color blanco Por el color negro Y por el color rojo Que es actualmente el que tiene Que, pues como dato curioso Son mis colores favoritos Entonces me gustaría Porque va a tener el color negro Va a tener como que las rayitas esas El diseño pues como que rojo Y pues los rines blancos Entonces ya prácticamente serían mis colores Mis tres colores favoritos Entonces, ok No lo había pensado Entonces bien Ok, por el momento No me gusta como se ve negro Sinceramente sí se veía muchísimo mejor rojo Se ve mucho mejor rojo Pero ok Vamos a hacer el diseño Ok, ok, ok Pues, ah, miren Ahorita van a estar viendo la foto Miren, justamente tienen una así Así, así Una justamente así A ver, de este lado, ok De este lado tiene A ver, colorcito rojo Perfecto Así o no ¿Qué color rojo? Este color A ver, a ver, a ver Uf, no sé si me voy a quedar bien Porque ustedes saben Que yo no me caracterizo Por hacer diseños Yo no sé hacer diseños Amigos, literalmente No, este no es Tiene que ser un triángulo Un triángulo Un triángulo Un triángulo Pero los triángulos están de este lado A ver Ah, ya lo vi Mira, justo aquí Ok Ok, 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 ok Tengo que ver qué tamaño está del Ah, ok Ok, 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 ok Ok, así derechito Así Así estará bien No, más grande Ándale, así Algo así Algo así está Pero Está exactamente un poquito más acá Este es a lo que iba Que mi carro es como forma redonda Y el otro es plano O sea, ahí lo están viendo Es plano Entonces Ah No sé si hacerlo así o más chiquito ¿Qué estoy haciendo? Oh, ya me equivoqué Ahí está Así lo voy a dejar Ok Ok, así lo voy a dejar por el momento Ya si queda bien Bien Si queda mal Pues también Ni modo Ahora lo voy a copiar Y lo voy a poner Ah, me equivoqué Lo voy a poner exactamente igual del otro lado Pero del otro lado Es como que al Ah, pues este es así No exacto Es así Es así Pero A ver, lo voy a dejar aquí Para ver que vayan bien Ok, ya me lo grabé de memoria Ok Va un poquito más atrás, ¿no? A ver, lo voy a dejar Aquí, ahí Ok, creo que ya está A ver, déjamelo Le tomo captura en mi mente Pum Ok Y Perfectísimo Sí, 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 está bien Ok Ok Ahorita se está viendo feo Pero falta mucho Chiquito baby Chiquito baby Ahora más Nada más voy a hacer algo Esto es todo lo fácil, ¿no? Lo difícil en sí Va a ser ahora sí Que literalmente Uf, ya me equivoqué ahí Uf, 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 uf Ok, ahorita lo arreglo Ya sé cómo hacerle A ver No, no, no ¿Saben qué? No, no, no Mejor lo voy a hacer más Más Así ya, ánimo Ya, sí quedó bien, bien Ahí está Ok Ok, 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 ok No, no ¿Cómo lo hago? A ver, a ver, a ver Ok, así Y así Ah, pues así que se quede Ay, así, ahí, así está bien Ok No, pero Ah, no, así está bien Ok Ok, 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 ok Ahora voy a hacerle Así, no, sí No, 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 no Ok, ya sé cómo hacerle Ok Ahora Así, así, así que se quede Nice, nice, nice Sí, no, sí, así, así, así Bien Bien Creo que voy bien Creo que voy bien por el momento Creo que va nice, va nice Ok A este Ok, así lo voy a dejar Vamos a volverlo a duplicar Y lo voy a poner exactamente Ah, me equivoqué A ver Es que se nota que no sé hacer diseño Literalmente un güey que sabe hacer diseño Es decir Esta es papita para mí Pero pues es que, bro Yo no, yo no soy diseñador Yo no sé hacer esto, la verdad Y, ok Y, ok Ah, pero perfecto Ok 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 Mira, voy perfectísimo, eh Y hasta ahí lo voy a dejar A ver, vamos a ver si Ok, está igualito del otro lado Perfectísimo Uff, ok Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Lo de arriba siento que no Ya me equivoqué Ya me equivoqué Lo voy a dejar Lo tengo que hacer un poquito más chiquito No, sí, 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 sí Ah, la voy a cagar ahora Atrás, atrás Atrás, güey ¿Cómo le hago? Ya la regué Ok, ok, ok Que mejor me quedo hasta A ver, aguanten Hasta Ahí, ahí, aquí estoy perfectísimo Nice, ok Ahora, bueno, lo corrijo esto Lo voy a hacer así 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 Estamos para acá Ya me equivoqué ¡Ah! No sé hacer diseños Ahora Ok, lo voy a hacer con el brofing Bien Y así lo voy a dejar Ok, ya, ya está Ya, como que ya está agarrando forma ¿No? Como que ya empieza 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 A ver Ahora Lo de arriba Lo de arriba Lo de arriba Siento que hace El problema A ver Es que así No es un diseño Nada difícil Es un diseño Bastante fácil Pero Pero no sé No sé No sé A ver A ver Tiene como otro Triángulito arriba, ¿no? Pero como que raro A ver, a ver, a ver Uf, no sé ¿Ven la boca? Ay, me equivoqué Pero seguro Ahí está Dale, así Así, así, está bien Así, está bien Ahora tiene como que un triangulito Tito mini Pero de este lado O sea, se ve Se ve malísimo Literal A ver Ahora de la verdad Vamos a ver si en verdad Se ve bien O si se ve mal Ok, aquí para empezar Se ve como siempre ¿No? Que aquí Nice 1, 2, 3 Pero a ver Vamos Gráficos altos Es que Es que está horrendo, hermano Es que se ve mal Se ve mal Se ve mal Se ve mal Dejen los comentarios Si les gustó Y también los reto Que intenten hacer el diseño Bien, o sea Si tú eres diseñador De este juego Les reto que Que busques el auto Que es el diseño Que creo que es el Skyline Y haz el diseño A ver si aquí En ese auto se ve bien Y si, si Me etiquetas en mi Instagram Y lo pongo en el próximo video Bueno, bueno Me pongo a los mejores O sea, vean esto O sea, este está ¿Qué es eso? Hashtag Deltags Retirante de los diseños Vamos a hacerles esta base Casi ya no quiero saber Nada de este diseño ¿Saben qué es lo peor? Que vamos a usarlo Para algunos videos Que nosotamos Palmame Lo más épica Ya vieron que ni siquiera Le di empeño A las tomas épicas De lo feo Que se ve el 350Z Así que ya les dije Amigos Espero sus fotos De que a ustedes Si les quedó bien Los voy a repostear En mi Instagram En mis historias Y voy a mostrarlo En el próximo video Así que Espero que Que me enseñen Que ustedes si saben Hacer diseños Así que Nos vemos en el próximo video Y recuerden que el SIDA SIDA Y soy el peor diseñador De Car Parking Multiplayer ¡Gracias!